Fíjate si yo los tengo a ustedes contra la espada y la pared y los tengo corriendo ¡Ay, por favor! De la crisis energética que se está viviendo en Cuba, lo que va a pasar mañana ¿Qué? ¿Ahora eres adivino? Se le acaba de filtrar un audio donde me ataca ¿Qué? Ustedes saben por qué hasta menciona Vicente dice mi nombre Y ese muchacho dice que es un audio que se filtró ¡Se murió! Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Meceta en la batalla y a Cuba ponle corazón Jóvenes de revolución Meceta en la batalla y a Cuba ponle corazón Todo el mundo, ahora, en este mismo instante A suscribirse a Jóvenes de Revolución Seguro que sí Muy buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución Abrazongo fortísimo Este será otro programa dedicado a la entrevista ofrecida por nuestro presidente Al periodista y catedrático Ignacio Ramonet Al cual siempre volveremos Por los profundos y actuales temas que ahí se trataron ¡Eso es verdad! Hoy analizaremos el tema de los combustibles y la electricidad Expuestos ahí por nuestro presidente Y por supuesto, no dejaremos de tocar las afectaciones a esto Por el bloqueo impuesto por Estados Unidos Y cómo es utilizado por el Departamento de Estado del vecino del norte Para presionar al pueblo cubano Aclarado esto, vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito Viene con sabrosura El vídeo de hoy viene bien cabrón Pero antes de esto, familia Vamos a hablar un poco de la electrificación en Cuba Sí, porque muchos olvidaron que hasta el 59 Solo se electrificaban las cabeceras de provincias Y algunos terratenientes que tenían plantas de generación eléctrica Pero solo para sus viviendas e intereses Por lo que solo el 60% de la población tenía acceso a este servicio Mientras, actualmente lo reciben más del 96% de las familias Cuba supera actualmente en 10 veces la generación de electricidad Existente al triunfo de la revolución Hoy más del 96% de las familias cubanas Pues reciben los servicios garantizados a partir de las inversiones realizadas en el sector Las que permiten alcanzar actualmente más de 4.000 megawatts de potencia Al triunfo de la revolución cubana en 1959 Posibilitó que se iniciara una transformación en la matriz energética en la isla La cual supera hoy 10 veces la generación de electricidad existente en ese entonces La verdad, las cosas como son Como hemos analizado anteriormente El gobierno de Trump fue muy hostil con nuestro pueblo Por cada una de sus 240 medidas Y la activación del capítulo 3 de la ley James Burton Que afectan directamente al pueblo Reviviendo aquel memorándum de Lester Mallory de 1960 Pero escuchemos, escuchemos como lo plantea nuestro presidente En el segundo semestre del 2019 La administración Trump aplica más de 240 medidas Que recrudecen el bloqueo Y aquí entra el primer concepto Bloqueos recrudecidos Recrudecen el bloqueo Incluso se aplica por primera vez El título 3 de la ley del Borto Que nunca se había aplicado Y que logra un impacto tremendo Sobre todo de presión En inversionistas extranjeros En los que ya han invertido En los que pensaban invertir Y le da todo un apoyo A aquellos que fueron parte de las confiscaciones Que con toda justicia El gobierno revolucionario Realizó en los primeros años de la revolución Con estas medidas de recrudecimiento Se cortan de golpe Todas nuestras fuentes de ingreso en divisas Disminuye el turismo notablemente Porque el gobierno de Estados Unidos Niega el derecho al pueblo norteamericano A hacer turismo en Cuba Se cierran los cruceros que tenían Era una parte importante De la afluencia de turistas a Cuba Se organiza una enorme persecución Energética y financiera Hay más de 92 bancos O entidades financieras internacionales Sancionadas o presionadas Por el gobierno de los Estados Unidos Por lo cual han cesado sus relaciones De intercambio financiero con Cuba Se cortan las remesas Que es una fuente importante De ingresos al país Ah, y por otra parte Han presionado también Y han aplicado muchas sanciones Contra países Amigos y hermanos Que nos suministraban Establemente combustible Por lo tanto Empezamos a tener déficit de combustible Empezamos a tener déficit De disponibilidad de divisas Con estos dos elementos Por una parte Se nos desestabiliza El sistema electroenergético nacional Pues nosotros somos capaces Con las termoeléctricas Garantizar su funcionamiento Con el crudo nacional Pero las termoeléctricas No cubren Toda la demanda Eléctrica del país Sobre todo en los momentos picos Y tenemos que echar a funcionar Otras plantas de generación distribuida Que funcionan fundamentalmente Con diésel Y con fuel oil Al no tener esos combustibles Nos quedamos con déficit Por otra parte Al tener menos disponibilidad de divisas No pudimos comprar a tiempo Los insumos Y las piezas de repuesto necesarias Para mantener Todo el sistema electroenergético nacional Que además Es un sistema ya Con un determinado nivel De exolescencia Eso Acrecienta La rotura Provoca que se alarguen Los mantenimientos Y todo eso Va en compira Contra la estabilidad Del sistema electroenergético nacional Y en esas condiciones Empezamos a padecer Los modestos Apagones Espero que os haya quedado claro Y aquí queremos hacer un alto Para demostrar Que la política Del bloqueo a Cuba Es usada como arma Por senadores Y congresistas De los Estados Unidos Veamos como Con total descaro Y cinismo La congresista María Elvira Salazar Hace fuertes declaraciones Agarraron a México AMLO Al gobierno Del presidente AMLO Regalándole gasolina A Cuba Yo no sabía Que México Tenía esa posibilidad De regalarle gasolina A Cuba Y se sabe Porque los Estados Unidos Los agarraron Y por eso Ahora la canciller Está diciendo Que va a venderle Esa gasolina Al régimen castrista Ese error De estar regalándole Gasolina a Cuba Le costó a México Que los Estados Unidos Un banco Que está financiado Por los contribuyentes Y muy bien Por parte de los Estados Unidos Y la administración Del presidente Biden Le quitaron un préstamo De 800 millones de dólares Que ya estaba A punto de ser dado Al gobierno mexicano Se lo cancelaron Quiero felicitar A la administración Por haber tomado Esa acción En contra de México Aquí no se le puede Darle préstamos Financiados Por los contribuyentes Norteamericanos A nadie Que le esté regalándole Gasolina Al régimen castrista Vieja salada Así es La guerra económica Contra nuestro país Estos que piden libertad Para el pueblo Y culpan al socialismo Y al gobierno cubano De la crisis Y sus penurias Son justamente Quienes nos estrangulan Y asfixian Tienes toda la maldita razón Pero sigamos Para que vean Cómo rápidamente Se comenzaron a tomar Por parte del gobierno Una serie de medidas Que a la larga Afectaban la economía Pero en esos momentos Era necesario Hacer flexibles Con los molestos Apagones A la población Incluso para disminuir Esos apagones Tuvimos que Cerrar O limitar Un poco El nivel de actividad Productiva Un grupo Un grupo De entidades De la economía Y como parte De estas mismas Limitaciones En divisas Empezamos A no disponer De determinados Insumos Y materias primas Para procesos Productivos Importantes Y la poca divisa Entonces que tenemos La tenemos que dedicar A comprar combustible Que antes No teníamos que hacer Ese gasto Porque teníamos Otros mecanismos De solución De este problema Aumentan los precios En el mercado internacional Porque también A esto está La crisis multidimensional Que sufre Comprar los alimentos Cada día Cuesta más Esto lo hemos sentido En el bolsillo Desde hace meses Lo que no sabíamos Es que el precio De los comestibles Aumentó un 13.5% En comparación Con el año pasado El costo anual Más alto Desde el 1979 ¿Todo va para arriba? ¿Todo? ¿De qué nos sirve Que le bajen Un poquito el gas Si el desalimento Vaya y le sube el gas? Están los temas De la subida de precios En el mercado internacional Como parte De la crisis Multidimensional Están los efectos Del cambio climático Y nosotros hemos sido Afectados por intensa sequía Por intensa lluvia En todo este tiempo Y también por huracanes De determinadas intensidades Que han provocado Muchos daños A la economía Y entonces Todo eso creó Un ambiente De escasez De medicamentos Escasez De alimentos Escasez De combustible Transporte Y va incidiendo También En nuestros programas Sociales En el bienestar De la población Y va construyendo Una realidad Muy compleja Bien familia Hasta aquí El presidente Nos brinda Información energética Que antecede A la crisis Que hoy tenemos Pero veamos Como explica Claramente La situación actual Yo quisiera Señor presidente Que hablásemos De un elemento Que usted acaba De abordar Que es muy molesto Para la población En Cuba Y que son los apagones Los apagones Yo creo que Este es uno De los problemas Que más molestan A muchos ciudadanos ¿Cómo puede usted Evaluar la situación Energética Que tiene el país? Usted acaba De decir Algunos elementos Pero ¿Qué perspectiva De solución Puede usted Anunciarles A los ciudadanos En Cuba? Hoy en estos momentos En que estamos Haciendo este encuentro Estamos por una situación Sumamente Compleja En el tema Energético Hoy tenemos Un sistema Electroenergético Inestable Por varias razones Que te voy a explicar Ahora Y en estos momentos Esta semana Hemos sufrido Fuertes apagones En todo el país Llevamos más de 5 días Que no podemos cerrar En las 24 horas El sistema Electroenergético Nacional Lo que quiere decir Que en todo momento Hemos tenido Algún nivel De apagón Y eso De manera sucesiva Indudablemente Daña Complejiza La situación Provoca malestar Provoca Incompresión Y endurece La vida De los cubanos Entonces Aquí hay varios aspectos Primero Nosotros tenemos Un sistema Electroenergético Que tiene Un componente De termoeléctrica De generación Por energía térmica Que se resuelve Con la producción De crudo nacional Nacional Pero ese sistema Que es un crudo pesado Que es un crudo pesado Que es un crudo pesado Que es un crudo Con mucho azufre Pero ese necesita Reparaciones Necesita mantenimiento Sistemático Niveles de diésel Y fibroil Que necesitamos Como parte De toda esta situación De bloqueo Nosotros por ejemplo Tuvimos Desde el mes de octubre Hasta el mes pasado Sin entrar al país Diésel Y fibroil Y fuimos agotando Las reservas Por eso También tenemos Un programa de ahorro Fuimos agotando Las reservas Que tenía el país Y por eso Nos provocó También Por falta de combustible Fuertes apagones Sobre todo En el mes de marzo Y a la vez Estos grupos generadores También necesitan Piezas de repuesto Mantenimiento Que se ven afectados Y tenemos Un pequeño componente Con fuentes alternativas Sobre todo Con el uso De fuentes renovables De energía Por lo tanto A nosotros Nos puede fallar En las condiciones actuales La generación eléctrica Por falta de combustible Por falta de mantenimiento O por la coincidencia De los dos factores Hoy En estos momentos No es tanta La falta de combustible La que nos está afectando Como las problemáticas Tecnológicas Y por otra parte Que tenemos una estrategia De mantenimiento Que la hemos podido organizar En medio de estas circunstancias Sobre todo Apostando a que en el verano Haya el menor nivel De afectaciones Posibles a la población Por lo tanto Hoy En estos días Se nos ha dado la coincidencia De varias plantas Que tenían mantenimiento Un momento previsto Planificado Y que se están desarrollando Pero simultáneamente Se han roto otras ¿Entiendes verdad? Pero familia En estas últimas semanas Se ha movilizado El escuadrón De la mafia Miamera Y se han lanzado Y se han lanzado a las redes Pero no se pierdan esto Porque de verdad Lo que da es risa Veamos al señor De las fuentes Porque dice Que tiene infiltrados En la cúpula Que le mandan Información clasificada Audios secretos Y al final Y al final No es más que un ególatra Ignorante Y lo de decir la verdad Para él Solo es una frase Pero miren Como cumple Las etapas De la manipulación Con el objetivo Del gastado sueño De estallido social Primera etapa Dar a entender Que él Si sabe Y que maneja información Que yo estoy diciendo La verdad Y no es que la diga yo La están diciendo Los ingenieros Fíjate Si yo los tengo A ustedes Contra la espada Y la pared Y los tengo corriendo Ay por favor Segunda etapa Crear desconfianza Sobre las personas Que informan O dirigen Tres horas de corriente ¿Quién puede vivir Un día entero Con tres horas De corriente Con dos horas De corriente Acaben ya De declarar En estado De emergencia No una provincia Sino El país Entero Buen intento Paposo Bueno vamos a seguir Escuchando las estupideces Que dice el zapingo este Todo va a seguir igual Mírate en el espejo Es el mismo país La bala queda en Cuba Pero hoy Yo te voy a decir Exactamente Cuál es El parte Oficial Uy si claro De la crisis Energética Que se está viviendo En Cuba Lo que va a pasar mañana Que ahora Eres adivino Y tercera etapa Crear pánico Escuchen Esto que le vamos A poner ahora Porque ahí viene Desbocado A crear el pánico A los poquitísimos Seguidores Que desde aquí Lo siguen Pero escuchen Como mienten El día de hoy Se estuvo realizando Una reunión A puertas cerradas Con el alto Mando militar Aquí es donde Empieza a tener Sus lagunas mentales Ya están viendo La manera De como Enviar una orden Para declarar Estado de emergencia Energético En Cuba Venga ya hambre Esto no se lo cree nadie El día de hoy Ya varias provincias Varios gobernadores Estuvieron mandando Una alerta Para que esas provincias Sean catalogadas Como en estado De emergencia Mientes Rata inmunda También tenemos El parte oficial Que te va a informar En la crisis total Que se encuentran Las termoeléctricas En Cuba El colapso Ya es una realidad ¿Qué significa ese número? Que prácticamente Va a haber Un país En apagón Un 85 Un 90 y pico De país En apagón El déficit Es lo que ellos No le pueden dar A la población Y todo era Muy falso Alain Paparapín Acuérdate De todas sus mentiras ¿Te acuerdas Lo de Camagüey? Y que la habían tomado El 11 de julio Camagüey La caída de Camagüey Vamos a escuchar Vamos a escuchar Última Noticia De última hora Camagüey Fue tomado Por el pueblo Las tres unidades De Camagüey Fueron tomadas Por el pueblo cubano Vuelvo y repito Yo simplemente Te pongo Lo que está sucediendo Y todo era Muy falso Y espérate Que aún no has visto nada Acaban de informarnos Que tres aviones Sin matrícula Sin identificación Acaban de partir De Cuba Están huyendo Los esbirros Hay una flotilla Que está ya saliendo A rescatarlos Oiga eso Estamos recibiendo noticias De que el ejército Americano En la base naval De Guantánamo Ya está preparada Dios Las tropas americanas Ya están listas Dios Para una intervención No voy ni a repetirlo Mi gente Porque es tan irracional Lo que acabamos de escuchar Que es increíble Que en una plataforma Digital Se diga Esto El ejército Está matando A los niños En estos momentos En Cuba Se está vendiendo En estos momentos Aceite De muertos De muertos La gente que mueren Les traen aceite ¿De qué forma? Y se lo están vendiendo A la población Mentira Pero bueno Dejemos que sea El propio ministro El que barre el piso Con el familia Lo más importante Es que se está trabajando Cuando se alude en redes Personas dicen En Cuba habrá un apagón total Qué bueno llegar a este lugar Y ver que se está trabajando Sin descanso Eso es ignorancia Eso ni se lee Se lee para saber Para en qué anda En la ignorancia Por qué camino anda Como que también dicen Que el sistema eléctrico Llegó al 10% Es imposible Que la generación de Cuba Esté al 10% Hubiera colapsado Como también hay un teórico Diciendo que 2.000 megawatt En energía renovable Es llegar al 100% Es llegar al 100% De la generación de Cuba Que eso es imposible Y que vienen de España Todo eso Eso es ignorancia Ni es 2.000 megawatt Es el 100% Ni vienen de España Ni se montan así Pero bueno Lo leemos Nos reímos Nos reímos Y sabemos Y sabemos Cómo están pensando Y nosotros seguimos trabajando Convencidos De que lo resolvemos Muchas gracias Ministro Toma Pero vamos nuevamente A desbaratar la mentira Escuchen esto Y presten atención Porque lo que van a escuchar Es muy fuerte Inclusive en esa reunión Se estuvo hablando De que mi persona Me apuntaron a mí Hablaron sobre mi persona Y te voy a poner un audio Donde catalogan De que el trabajo Que estamos haciendo En este programa Es objetivo principal Porque ellos no Entienden Cómo es posible De que si es una reunión A puertas cerradas Yo tenga esa información Y es sencillo Muchos De los que están En estos momentos A su alrededor Están cansados Ponme a Vicente de la O Bueno este es Vicente de la O Que es El ministro De Energía Y Minas Se le acaba de filtrar Un audio Donde Me ataca ¿What? Escucha Aline Eso le acabo De él Es totalmente Falso Categóricamente Eso es mentira Pero ahora mismo Vamos a Chapeando Bajito Escuchen bien Un magnífico programa De Radio Rebelde Con temas Muy actuales De Cuba y el mundo Que se transmite Cada martes y jueves A las 7 de la mañana Y como es lógico Por difusión nacional Prende la radio Ustedes saben Porque hasta menciona Vicente dice mi nombre Y ese muchacho Dice que es un audio Que se filtró Bueno Bueno Yo voy a describirles La escena visual La que no pueden ver Este niño Que es verdad Que tiene una carita De niño Tremenda Pone fotos De una reunión En la UNE Una reunión En una sala De la UNE Que seguramente Salió en algún Medio de prensa Con esta reunión Con la participación Del ministro El director De la UNE Que ya Hablíamos hablado En Lázaro Guerra El jefe De operaciones Y el paparazzi Dice que se filtró El audio Donde hablan mal De él Primero Hay que ver Donde salió El nombre de él Que nadie lo dice Y quienes escuchan Chapeando Recordarán que Ese audio Es nada más Y nada menos Que la pequeñísima Declaración Que nos dio Exclusiva Para Chapeando El ministro Vicente Justamente El jueves De la pasada semana Pero familia Estos títeres Gusituber Todos conocemos Que responden Al engranaje Montado por la mafia Anticubana Del sur de la Florida Todos articulados Con un único fin Tumbar la revolución Cubana Cosa que Como sabemos bien No sucederá nunca Eso no va a pasar ¿Sabes por qué? Porque es Cuba Claro que no lo lograrán jamás Porque aquí buscamos Soluciones No nos detendremos Jamás Y parte de esto Lo explica aquí Nuestro presidente En lo que corresponde A nuestra política energética Futura A corto plazo Nosotros estamos apostando A las fuentes renovables De energía Tanto la eólica Como la fotovoltaica El biogás Todo un grupo De concepciones Pero sobre todo La fotovoltaica Porque es una inversión Que en menos tiempo Logramos el montaje Hoy tenemos un grupo De convenios Firmados Con garantías Que nos va a permitir En menos de dos años Llegar a más de dos mil megawatts Eso nos pondría En otra situación Energética Porque eso Llegaría a lograr El objetivo Que nosotros queríamos De antes del dos mil treinta Tener más de un veinte De un veinte por ciento De energía renovable Eso nos va a dar Como un primer impacto Que en el pico del día Podemos tener Los grupos de generación Distribuidas Sin funcional Y todo lo podemos cubrir Con esta nueva energía O sea que va a haber Un cambio sustancial En este año Y una consolidación El año que viene Pero además Las termoeléctricas Trabajarán En un régimen Más cómodo Por lo tanto El propio crudo nacional Que es exportable también Consumiremos menos Y una de las cosas Que estamos haciendo Las medidas que hemos tomado Es dar un grupo de pasos Para seguir incrementando La producción de crudo nacional Con esa producción De crudo nacional Poder exportar Y también nos ayuda A tener una fuente De financiamiento Para todas estas Inversiones que son costosas Estas inversiones Son muy costosas Las inversiones En generación eléctrica Más claro Ni el agua Pero quisiéramos Terminar familia Con un magnífico Fragmento De esta entrevista A un profesor De la universidad Ex analista de la CIA Y ex funcionario Del gobierno De Estados Unidos Y ver Si la política Norteamericana El objetivo Norteamericano Es promover Evolución En la isla O solo promover Derrumbe del gobierno Y es muy difícil Porque nosotros Hemos visto Durante la época De Obama Que hubieron Algunos pasos Adelante Sobre la reforma Económica Pero después Cerramos esa puerta Parece Que lo que íbamos Apoyando Durante la época De Obama Fueron Pasos Evolucionarios De cambio Pero después No Lo que queremos Es el derrumbe Esto hay que analizar Yo no puedo dar Una conclusión Completa Porque no tengo Acceso A toda la información Clandestina De estas operaciones Pero hay que ver Que sí Que el gobierno Americano Siempre se trata De aprovechar En estas protestas Como hicimos Durante Estas Estas Manifestaciones En Santiago De Cuba En la noche De las mismas Manifestaciones Nuestra embajada Emitió Una declaración Demandando Que el gobierno Cubano Respetara Los derechos De los manifestantes Estaba bien Pero curiosamente Dijo Que demandaba Que el gobierno Cubano Atendiera Las necesidades Legítimas Del pueblo Cubano Curioso Que un gobierno Que ha tenido Un embargo Contra el pueblo Cubano Por 60 años Hiciera Tal demanda Muy interesante Impresionante Verdad Pero estén atentos Se vienen Más revelaciones Y denuncias De la forma En que operan Los Estados Unidos Contra el pueblo Cubano Seguiremos En este Y en otros Espacios Poniendo en consideración De la opinión Pública Todos los elementos Todos Los que apuntan A una dirección A la dirección De la verdad Muy pronto Tendremos más Hasta la vista Compay Otavole la yegua Cañón Hello 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 Tu les bella Con la papaya No digáis nada, no os entendería No digáis nada, no digáis uma banana Oh Oh... Oh... Banana... Oh... Yeah... magic Búscale la vuelta al mojón Tú has visto que el mojón tiene una Aunque tú no lo creas, tiene una lógica Bueno, vean que hay esto que cosa es No, la gente quiere como una cosa No, no, el mojón tiene una estría El guajiro acomplejado Se piensa que con esa actitud La gente lo va a seguir Una estría que va, que tiene una huella Hay que buscarle a la estría Estas son las gentes que quieren tumbar esto Papaguera, tú le veras con la papaya Eh, ¿no? Má que no... ¿No? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube Hey, vamos a hacer la historia Llámame, ay, de lo que se mueve Ah, ay, tremendo abuso de 1959 Tú quieres mejoría pa' mis pueblos Pero tú mando el cielo raso de mi casa Y con el de afuera maltratando Y esa gracia, y esa gracia del pueblo. Abajo del bloqueo. Lo está pidiendo, pidiendo el mundo entero. Abajo del bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Si no te gusta y te disgusta que la timbre está sonando la media y te gusta. Si no te gusta que te digan a tu cara que eres un saquito guara para que tú me señales y me apuntas. Dime cuál es la confianza. Papi que yo a que te digan. Abajo del bloqueo. Si. Lo está pidiendo, pidiendo el pueblo. Abajo del bloqueo. Lo está pidiendo, pidiendo el mundo entero. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Ay, gusanito deja ya la crisis. El trastorno y el arrebato. Que por más brujería que me quiera. Aquí tenemos cubitas pa' rato. Tú quieres mejorías pa' mis pueblos. Pero tú mando el cielo raso de mi casa. Y con esta fuera maltratando. Y esa gracia. Y esa gracia. No quiero pim, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero pim, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero y no puedo. Por eso, po, 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 por eso reparto comunista. Todo lo que viene pa' la calle, gente. Todo lo que viene pa' la pi. Abajo del bloqueo. Si, 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 si lo está pidiendo, pidiendo el pueblo. Abajo del bloqueo. Y también lo está pidiendo el mundo entero. Abajo del bloqueo. Ay, ay, ay. Abajo del bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo del bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque dejo. Oye, el matador, el matador. Papi, ¿qué te sucede? Oye, es que yo no voy a demostrar más nada. Ahora demuestren ustedes. Oye, que plomo, plomo, plomo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Oye, que plomo, plomo, plomo. Ponte a plomo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Así que de ese traqueteo. Abajo del bloqueo. Abajo del bloqueo. Rechado. ¿Cómo así? Triturando gusanito. Pero qué rico. Pero qué rico. Triturando gusanito. Peor no. Un vacío. Peor no. Un vacío. Peor no. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien. Y bastante. Digo, más a veces la cuenta. Risa. El bloqueo. Ponte, cuento. Ren. Apoma. Pon el corazón. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Tengo que estar con el ansia. Venga, toca a mí. Ya, bueno... Pínchate. Bien.